Y Tonka Tomisik, los detalles de gala del Festival de Viña. Comenzó el conteo regresivo para el inicio de la gala del Festival de Viña. El evento bautizado como Noche Cero dará inicio a uno de los certámenes y eventos más esperados del verano. Por lo mismo ya comienza la organización de dicha cita. Según indicaron desde mucho gusto, este año el proceso será con varias modificaciones a los realizados en años anteriores. De entrada se indicó que habrá al menos cuatro sectores con público. Sobre la ceremonia del próximo viernes 19 de febrero, se iniciará con los invitados reunidos en una carpa en la Plaza Colombia. En dicho sector estará a cargo Gino Costa. Dicha instancia tendrá como requisito no mostrar las vestimentas de los asistentes. Tras ello, caminarán por una pasarela de 12 metros donde se reflejará el concepto que eligieron. En esta opción se proyectarán imágenes de ello. Posteriormente llegarán hasta un punto donde serán abordados por periodistas de Canal 13 y TV Chica N donde comentarán sobre sus vestimentas. Ella es súper inteligente, José Antonio Neyme comentó la nueva aparición de Tonka Tumicic. El desfile oficialmente parte tras ese punto. La alfombra roja será paralela a la avenida Perú. Llegando al final estará Eduardo Fuentes en esta tercera estación. En dicha zona será más coloquial y de conversación según lo comentado en el espacio de Mega. ¿Y dónde estará Tonka Tumicic? En otro punto estará ubicada para comentar la noche cero junto con el colombiano Nelson Beltrán. Ella estará en otra parte. No estará en el sector de las entrevistas. No habrá interacción con ella. Solo será con Eduardo Fuentes. Ella estará en un set televisivo. No está proyectado que interactúe con los invitados, sentenció Andrés Caniulev. ¡Gracias!